Por su lealtad con el bien común, por apostar por una política que suma, por defender un modelo de Estado de autonomía que fortalece al Estado central, el Gobierno gallego impone la medalla de oro de Galicia a Juan Vicente Herrera, que recibe de la mano del señor presidente de la Junta de Galicia. Estos han sido los motivos por los que el Gobierno gallego ha concedido al expresidente de la Junta de Castilla y León su más alta distinción. Una medalla que Herrera ha recibido junto a su homólogo asturiano Javier Fernández. Ambos han trabajado junto a Alberto Núñez Feijo por el bienestar de los ciudadanos del noroeste de España, luchando contra los desafíos demográficos o exigiendo una financiación más justa y el impulso de infraestructuras. A ideas y proyectos como estos he tenido el privilegio de dedicar mi esfuerzo en estos últimos años, defendiendo la identidad y los intereses generales de Castilla y León, pero también la de sus territorios vecinos, con Galicia y Asturias siempre a la cabeza. Y, por supuesto, la de España en su conjunto, pues siempre tuve la convicción de que nuestra identidad no se pierde al relacionarnos con los demás. Al relacionarnos leal y abiertamente con los demás, la identidad se gana, se fortalece, alcanza un nivel superior. Negar lo que tenemos en común con los otros no nos hace ser más especiales, solo nos hace ser más torpes, más solos y más pobres. Y por eso resulta muy reconfortante pensar que muchos millones de españoles vemos las cosas así y queremos construir en España una sociedad cada vez más abierta, más interrelacionada y, por tanto, mejor. Alfonso Fernández Mañueco ha querido acompañar a su antecesor en el cargo en este acto y ha manifestado su admiración por el trabajo que los dos galardonados han realizado hasta ahora. Hay marcado un camino que tenemos que continuar para que, precisamente, el noroeste, la España interior, en temas tan importantes como el reto demográfico, que seamos cada vez más personas, la apuesta por el crecimiento económico y la creación de empleo, que cada vez no solo seamos más personas, sino que tengamos más oportunidades y la vertebración del territorio a través del corredor atlántico para que vivamos mejor, para que, entre todos, seamos capaces, como digo, de hacer más grande, más fuerte y mejor la España de las autonomías en la que vivimos en estos momentos. Esta ceremonia se ha celebrado en el Museo de la Ciudad de la Cultura de Santiago de Compostela y ha reunido a casi un millar de personas.